Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mira a nuestro Señor y en este lugar de tu presencia, estás en tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo querrás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo querrás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, que estás presente en tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo querrás en ti. Creo en ti, Jesús, que lo querrás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, 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 oh Que si de toda la gloria, si de toda la onda, besoso hijo de Dios. Que si de toda la gloria, si de toda la gloria, si de toda la gloria, besoso hijo de Dios. Que si de toda la gloria, si de toda la gloria, si de toda la gloria, besoso hijo de Dios.